Esta es una producción de Grupo Fórmula. Los productores del cempasúchil mexicano en México. Te escucho. Joaquín, pese a que la flor del cempasúchil, que es de origen mexicano, es de una excelente calidad. Dejó de ser competitivo a nivel mundial. Actualmente, China, seguido de la India y de Perú, son quienes controlan el mercado mundial de esta flor, que se conoce también como la flor de los muertos. Pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El abandono, el abandono en las promociones, el abandono de los mercados, el abandono sobre todo de los productores. Javier Navarro, este enfrentamiento, ¿qué pasó? Sí, Joaquín, un enfrentamiento se tuvo esta mañana entre elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina y habitantes de un predio que se quería desalojar. Ubicado en la avenida de los insurgentes de la Alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, donde se escucharon detonaciones de armas de fuego. No se reportaron personas lesionadas y no se logró llevar a cabo el desalojo. No, pues si lo recibieron a tiros a la policía y la policía, como no puede hacer nada más que aguantar y recibir, de plano, se fue. Y los invasores, ahí están, ¿a fuerza de qué? De armas, de tiro, de la violencia. Lupita Gutiérrez, este incendio, fórmula, Guerrero, este incendio anoche en el mercado de Acapulma, en la central de Abastos. ¿Qué tal, Joaquín? Te saludo con gusto. Desde Guerrero, te informo que al menos 40 puestos semifijos de madera ardieron afuera del mercado central de siglo XXI, central de Abastos, ubicado en la periferia de Acapulco. El fuego se reportó en los primeros minutos de este viernes. Esto y más información, Joaquín, poco más adelante. Gracias, gracias. Y voy contigo, ingeniero Alberto Hernández Unzón, jefe de metrología del Grupo Fórmula. Joaquín, para este fin de semana, potencial para desarrollo de nubes de tormenta eléctrica con chubascos en sectores del Valle de México, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Guerrero, así como en Jalisco, Guanajuato y Michoacán. Para Manzanillo, Veracruz, Mazatlán, Los Cabos y Cancún, 30 grados centígrados, Ixtapas y Guatanejo, 32, Acapulco y Vallarta, 31 con tormenta eléctrica, Guadalajara, 26, Monterrey, 28, y Ciudad de México, 23 grados con tormenta eléctrica. Joaquín. Gracias, ingeniero Hernández Unzón. Y en el resto del mundo, Laura Pérez Íñaro. Gracias, Joaquín. El presidente Joe Biden mantiene encuentros con el primer ministro italiano, Mario Draghi, así como con el presidente francés, Emmanuel Macron. Esto previo a la cumbre del G-20 en Roma. En más de esto, John F. Kennedy fue el primer presidente católico en reunirse con un papa, en su caso fue Paulo VI en el Vaticano. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.